Y te cuentan con Como él se transformó en árbol porque así lo deseó Y se quedó plantado allí mirando La tierra en que nacían flores nuevas Fue refugio de conejo y colibrí Y el viento le enseñó a que salvencí La miel y las resinas silvestres y la lluvia lo dañó Y mi felicidad decía para sus adentros Eso, eso, sé que ahora la encontré Eso, porque tengo todo el tiempo ya para mí Ya no necesito más de nadie Toda la belleza de la vida es para mí Y un día pasaron por allí los ojos de una niña Que le habían robado al cielo el brillo de dos estrellas Y se estremecieron sus raíces Cuánto desconcierto de improviso dentro de él Eso, solamente siente el hombre sin la mujer Y alargó sus ramas hacia ellas Sentió que la felicidad restó una calamidad De l'infinito luego era el tiempo Sol y luna, luna y música Era un tiempo diseñando y atrasando Era un hombre que a la vida respetó Era como el tiempo que llegaba Solo un poco soledad Esa parte verdadera que una fábula encantada Esconde sí para ser auténtica Esconde sí para ser auténtica